¡Hola amigos! Muy buenos días. Hoy estamos a lunes 1 de agosto. Son las 6 y 11 de la mañana. Ay, no sé si lo puedan ver ahí. Son las 6, bueno, 5 minutos para las 6 de la mañana. Mi rutina de todos los días, 6 días de la semana, levantarme súper, súper temprano, hacerle su cafecito a mi esposo. Mi esposo se fue hace, ¿qué? Más de una hora. Mi esposo se fue hace rato. Mi esposo se fue hace ratito. Y pues él sí entra súper temprano a su trabajo. Y pues yo me levanto a hacerle un cafecito para que no se vaya con su estómago vacío. Y pues yo me quedé acá acostada todavía un ratito más, viendo la tele un ratito más. Pero pues ya va a ser hora de comer. La verdad que a veces hago ayunos, pero en este día me he levantado súper tarde. Si no comienzo el ayuno día anterior en la tarde y como en la noche, me da muchísima ansiedad en la mañana, dolor de cabeza. Y necesito comer. Son casi las 6 de la mañana. No sé si voy a ir a despertarse a la niña porque anoche le costó bastante, bastante, bueno, nos costó porque a mí también me costó mucho dormirme. La verdad, no sé por qué nos costó tanto dormirnos. Nos dormimos casi a la 1 de la mañana. Y pues eso le afecta a mi esposo porque él madruga y se va súper, súper temprano a trabajar. Si nosotros no nos dormimos, él tampoco se duerme. Entonces necesito despertarla súper temprano. También ya está a dos días que regrese a la escuela y necesito que vuelva a su rutina otra vez de levantarse temprano. Porque la verdad es que no le gusta levantarse temprano. Batalló mucho levantándola súper temprano para ir a la escuela. Y pues todos estos días, toda esta semana, por decirlo así, semana y media, perdón, casi dos semanas, se ha estado acá en la casa, se levanta a la hora que quiere, a las 9, 10 de la mañana. Y ahorita que empieza otra vez la escuela, se le va a hacer muy difícil volver a adaptarse al horario de despertarse. Pero bueno, creo que yo empezaré, creo que empezaré mejor con un cafecito, no sé, voy a ver si me hago un desayuno de una vez. Algo sencillo, desayuné todos los días. La verdad yo no como mucho en la mañana, por lo mismo que les comento, que muchas veces hago ayuno intermitente. Este día no lo haré, pero pues a veces lo hago. Y mi estómago se ha acostumbrado a no comer mucho en la mañana. Pues ahorita está oscuro, todavía no ha salido el sol. Veré si es un amanecer bonito, soleado, pues tal vez lo estaré grabando. Si no, pues no sé, porque el clima aquí en Monterrey es bastante raro. Pero pues creo que empezaré con un rico cafecito. Acá en mi cocina no me sirve el foco, así que estoy utilizando el foco del comedor, por decirlo así. Entonces ese pues me ayuda un poco a que no esté muy oscura la cocina. Pero pues voy a ver si me preparo un cafecito. Ok amigos, anoche vimos una película y estuvimos comiendo unas golosinas, mi esposo, mi niña y yo. Y con chile y limón y todo eso. Y la verdad es que ya se me olvidó, bueno no se me olvidó. No limpié la cocina ayer ya en la noche. Estuvimos arreglando todo el día. Pues la verdad nos cansamos muchísimo de acomodar, de arreglar y todo. Así que pues dije, ay no pues ya, eso queda para mañana. Y también unos trapitos que tenía ahí afuera secando en mi famoso tendedero. Ahí están, tampoco los doblé, eso quedó ahí. Dije, ay los voy a dejar para ahora. Y pues igual no como de los trastes, los que utilizamos anoche para comer. Pero pues la verdad es que no está sucio, no está desordenado, nada más son esas pequeñas cositas. Así que pues estaré, perdón, recogiendo un poco. Y voy a hacerme mi desayuno. La verdad es que casi, bueno no me gusta cocinar así porque al menos con los trapitos siento que les va a caer algo ahí. Y también con eso pues ahí es donde utilizo para poner el plato y todo. Entonces la verdad es que no me gusta cocinar así. Así que pues estaré recogiendo un poquito. Había una vez, había una niña bonita. Todos quieren estar con ella. Cada pico y labio, siento que lo siente. Todos quieren estar con ella. Bonita, 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 bonita. No sé, timido y empiece a bailar. Ok amigos, pues es hora de desayunar. Esto es mi desayuno, la verdad casi de todos los días. Dos huevitos y mucho aguacate. A mí me encanta el aguacate. Si no tengo aguacate, lo hago con tomate crudo. Pico un tomatito crudo acá. En vez del aguacate, el tomate. Pero mis dos huevitos y mi aguacate o mi tomate picado crudo. Es prácticamente mi desayuno. Y un rico y delicioso cafecito para agarrar energías. Ahorita estoy desayunando sola. Casi siempre lo hago. Porque como les comento, nada más desayunamos juntas mi niña y yo. Cuando vaya a la escuela, cuando no hago ayuno. Entonces desayunamos juntas. Pero pues casi nunca desayunamos juntas. Casi siempre lo que hacemos juntos en familia es la cena. Siempre he tratado de aunque sea un tiempo al día. Lo hagamos todos los tres en familia. Desayunemos los tres en familia. Si no se puede el desayuno ni el almuerzo. Aprovechar a que podamos cenar los tres juntos. Para que así pues tengamos, aunque sea un tiempo de comida, los tres juntos en la mesa. Pero pues yo desayunaré un ratito y nos vemos más a ratito. Buen provechito. Ok amigos, ya la princesa ya se despertó. Apenita se acaba de levantar. Y pues espero unos minutitos para desayunar. Ahorita pues se acaba de levantar. Hace aproximadamente unos... Bueno, ahorita prácticamente se levantó. Tendió su cama y se vino para acá abajo. Ok amigos, yo ya me bañé. Me acomodé un poquito el pelo. Fue algo sencillito porque ya casi estoy para lavármelo. Y aquí está la princesa. Ella todavía anda sin bañarse, toda despeinada. Porque se acaba de despertar. Y yo me gusta animar mis pelos muchísimo. A ella le fascina cuando yo me hago algo en el pelo. ¿Sí mi amor? Sí. Se huele rico a todo. Muchas gracias mi amor. Yo ya me bañé. Ahorita voy a ver qué le doy de desayunar a la niña. Y pues no sé la verdad qué vamos a hacer el día de hoy. La niña todavía está descansando. Entra hasta el miércoles. Ay, perdón amigos, necesito. A ver dónde no sé, dónde se vea bien. Ahí está, creo que ahí se ve bien. Estoy esperando todavía. Todavía ella va a entrar hasta el miércoles a su escuela. Y no va a entrar todavía al programa, al nuevo programa que la metimos. Todavía no va a entrar hasta después de la primera semana que entre a la escuela. Pues ya ella entra a la escuela el miércoles. Todavía tenemos dos días para estar aquí descansando en casita. Y ya el miércoles pues empezamos otra vez nuestra rutina de ir a trabajar y todo eso. Bonita, bonita, estaré aquí a todo lado bailar. Bonita, 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 no sé, timido y empieche para nada. Hola mis amigos, pues hoy es el segundo día de video. Ayer lo dejé a medias. Nada más grabé pues una parte de mi mañana. No les grabé mucho. La verdad es que el día de ayer me sentía bien en la mañana. Pero después me empecé a sentir un poco mal. Como les estaba comentando en algunos videos anteriores. Me he estado sintiendo un poquito mal. Entonces pues decidí tomarme el día de descanso. Mi esposo me trajo de comer. Y pues prácticamente ya no hice nada en el resto del día. Igual a hoy en la mañana. Ahorita pues ya es tardecito. Ya son casi las dos de la tarde. Y pues desde ayer en la tarde hasta ahora toda la mañana decidí descansar. Porque pues muchas veces uno dice, no pues tanta cosa, el trabajo, todos los pendientes y todo eso. Y pues uno se carga mucho. Y también es muy importante descansar. Gracias a Dios pues yo me puedo tomar el día. Mi niña aún todavía no ha regresado a la escuela. Pero ya mañana ella regresa otra vez a clases. Entonces, ah, quería dejar todo, todo listo. Bueno, no quería. Quiero dejar todo listo el día de hoy. Porque mañana ella regresa. Entonces, ah, ya les lavé sus zapatos. El día de hoy estaré yendo a comprarle su mochila. Porque cada año le compramos una mochila. Porque la verdad es que la del año pasado la dejó totalmente destruida, por decirlo así. Entonces, le estaré yendo a comprar una mochila al ratito. Pues ya me eché un baño. Pues dije, ay no, me tengo que levantar del sillón. Me tengo que levantar de la cama. La verdad es que me desperté bastante tarde. Por lo mismo que dije, no. Voy a tomar el día para descansar. Aprovechando que mi niña no está en la escuela. Voy a aprovechar el día. Voy a descansar. Bueno, fue medio día de uno y medio día del otro. Pero pues vendría siendo un día completo. Y decidí aprovechar el día de la mitad del día de ayer y la mitad del día de hoy. Para descansar. Es muy importante descansar físicamente, mentalmente. A no sé, la verdad, porque últimamente me he estado sintiendo bastante cansada. Sin ánimos de nada. Pero pues, ojalá y ya que mañana regrese a mi rutina de ir al trabajo. De ir a dejar a la niña a la escuela. Pues aunque trabajo sola, pero igual me distrae. Ando conociendo lugares, conociendo nuevos restaurantes. Porque aunque no lo crean, uno conoce lugares diferentes. No siempre va a traer uno la comida al mismo lugar. Hay días que sí, casi los mismos restaurantes piden la comida para ir a dejar. Pero muchas veces uno va a nuevos restaurantes, nuevos lugares. Y la verdad es que sí, siento que me distrae bastante andar trabajando en DoorDash. Y pues me he estado casi dos semanas en casa. Y pues mi esposo ha estado trabajando. Entonces, no hemos salido así mucho. Tampoco nos doy de salir mucho. Pero es como un medio y medio. Ni salir mucho, ni tampoco pasar encerrada mucho tiempo. Es bueno pues llevar un balance de las cosas. Y pues como les comentaba, pues estaré iniciando el segundo día de grabación. Y pues les estaré mostrando más o menos lo que estaremos haciendo hoy en la tarde. Saldremos a comprarle las cositas a la niña. Bueno, es lo que yo pienso. Ya ven que luego cambiamos de planes. Y vamos a hacer otras cosas. Pero pues lo que tengo planeado es ir a comprarle su mochilita. Más al ratito. Ahorita pues ya me bañé. Pues estamos pensando irle a comprar su mochilita más al rato. Ojalá y no cambien los planes. Porque como les comento, tengo bastantes cosas que hacer. Porque aunque no lo crean. Uno de ama de casa, por decirlo así. Porque cuando no voy al trabajo, soy ama de casa. Igual aunque vaya al trabajo, sigo siendo ama de casa. Saben que así somos las mujeres. Que trabajemos siempre. Somos amas de casa. Entonces es muy difícil tener todo bajo control. Es muy difícil mantener todo impecable. Entonces con un día que uno diga. No, pues este día no voy a hacer nada. Este día me lo voy a tomar completamente de descanso. Pues todo se descontrola en la casa. Así que toca pues volver a iniciar. Pero pues sin tanto bla bla bla. Entonces acompáñenme a este segundo día de videíto. Todo de pues prácticamente pues lo que estamos haciendo en el día a día. Espero y les guste. Y amigos, pues que creen. La niña me acaba de pedir que le haga un licuado de malar. Ella casi nunca. No sé si logran escuchar que está cantando. La verdad es que le da miedo el silencio. Nosotros vivimos en un apartamento de un solo cuarto. A ella le da muchísimo miedo el silencio. A veces nos bajamos a dormir a la sala. Para pues que ella se vaya acostumbrando a dormir sola. Porque creo que sí le va a costar. Porque es bastante mal. Muchísimo miedo estar en el silencio. Le da mucho miedo estar sola. Así que pues no sé la verdad. Cómo le vayamos a hacer. A la hora pues. De que le agarramos un cuarto para ella solita. Así que. Pues lo que yo le digo a ella es de que cuando está así sola cante. Cante, cante. Para que ella sola haga su propio ruido. Y así no le dé mucho miedo. Ahorita se está cambiando y está cantando. Porque pues les digo no les gusta el silencio. No le gustan los espacios cerrados. Le da muchísimo miedo. Bueno. Pues amigos es la última banana que tengo ya. Casi no compro. Por lo mismo que pues casi nunca me pide que le haga este tipo de cosas. Estaré haciendo este licuado. Nada más de banana con leche. Y será para las dos. Porque la verdad es que cuando me pide algo así me gusta hacérselo. Pero casi nunca me pide cosas diferentes. Casi nunca le gusta probar cosas nuevas. Así que pues estaré haciéndolo así nomás. Con leche y con un video. No le estaré echando azúcar. Porque no sé la verdad cómo vaya a quedar. Pues acá está la princesa. Ya se cambió. Ya se bañó. Ya está preciosa. Y yo canto. Como yo tengo miedo. Pues voy a cantar a mí solo. Arriba. Cantó. Es lo que les estaba comentando. Yo estaba cantando de Merry Christmas Gato. ¿Estabas cantando Christmas Gato? Ajá. De Merry Christmas Gato. Ok. Bueno iba a ser para las dos. Iba a ser el licuado para las dos. Pero como nada más había una bananita. Y no quiero que le quede tan ralito. Entonces creo que nada más. Esto estaré haciendo. Y nada más. Estaré ganando un poquitito. Y lo demás se lo daré a ella. Si es que le gusta. Ah no le voy a echar azúcar. Pero. Bueno pues necesito. Probarlo. La verdad si quedó bastante aguado. Porque nada más era la última banana que tenía. Como les comento. Ya casi nunca. Nunca. Me pide. Este tipo de cosas. Entonces. La verdad es que nada más somos tres personas. Acá en el apartamento. Y. Pues mi esposo come casi todo el día en su trabajo. La niña come muy poquito. Igual yo a veces nada más hago dos tiempos de comida. Entonces muchas veces la fruta, la verdura se nos echa a perder. Y por eso es que estoy tratando como de comprar para la semana. Nada más para la semana. No quiero comprar este. Mucho porque luego se me... Esta copita. No sé si la logran ver. Se la compró su abuelita. Le compró dos copitas de estas. Y a ella le encantan. Mi abuelita se compró ese. Y a ella estoy muy feliz. Salió. Como podrán ver salió súper poquito de licuado. Y aún así quedó bastante aguado. A ver, a pruébalo. ¿Está simple o quieres azúcar? ¿Está bueno? Gracias. ¿Te gustó? Pues ahí está la muchacha tomándose su jugo. ¿Ya te lo acabaste, mi amor? Y está yendo a ver qué es lo que estoy cocinando. Porque como les comento... ¡Ay! Se me está quemando. Falsa alarma. No se me estaba quemando. Se le secó el agua ya. Porque la verdad a mí me gusta cocinarlos, hacerlos como guisado. Pero luego esperar que se le seque el agua. Pues estar segura que queda bien cocinado. La verdad es que yo no sé cocinar mucho. Así que, pero pues, trato de hacer lo mejor que puedo. Y la verdad es que yo lo re que te cocino. Si se le seca el agua le he hecho agüita para asegurarme que quede cocinado por adentro. Pensé que se estaba quemando, pero no. Se le secó el agua. Vino a checar qué era lo que estaba cocinando. Porque como les comento, ella es bastante gustosa. Entonces, yo le comenté a mi esposo. Ahorita que acabo de estar trabajando con él, le comenté que pues le iba a dar chiquenagues. A veces mañana le lleve chiquenagues. Porque pues para aprovechar ir a traerla, ir a lavar. Pero pues bueno, eso será mañana. Pero como escuchó que dijo que le iba a dar chiquenagues. Entonces dice, ¿qué estás cocinando? Le digo, pues un pollito. Y dice, ¿no chiquenagues? Entonces, no, no chiquenagues. Por eso es que vino a checar qué es lo que estoy cocinando para ver qué es lo que va a comer. Y pues sí, se acabó. Se acabó el juguito que le hice. La verdad es que no sé si es que soy exagerada. No sé si... Ah, no sé. Pero la verdad, no sé. Pero la verdad es que a mí sí me gusta mucho que ella se acabe estas cositas. Porque no se imaginan, amigos, la batalladera que tengo con ella de que coma. Que coma, que apruebe nuevas cosas. Que no se limite nomás a lo que ya sabe que le gusta. Que tome otras cosas. Que coma fruta, que coma vegetales. Que apruebe diferentes cosas. Batallo muchísimo, muchísimo. Así que para mí que me diga, mami, hazme un licuadito de banana con leche. Para mí, la verdad, sí me... No solo que me diga, sino que también que se lo tome, que se lo cabe. La verdad es que sí me pone bastante feliz. Porque me cuesta muchísimo que ella tome o coma este tipo de cosas. Que coma comidas diferentes. Así que sí, se lo acabó todo el juguito. Y pues ahorita ya estoy cocinando lo que es para nosotros la cena. La verdad es que nosotros comemos bastante temprano. No, comemos la cena a las 4 de la tarde. Pero pues si a ella le da hambre más al rato, pues le cocino otra cosa. O a veces le pongo la comida a las 4 y no come en ese instante. Se la viene a comer hasta las 6 de la tarde. Porque no le gusta mucho. O a veces me ha tocado de que no come en la noche. No come porque es bien especial. No le gusta cualquier cosa. Y cuando le pongo el plato en la mesa, batallo muchísimo. A veces se queda hasta una hora y media comiéndose la comida. Entonces, cuando se está tardando mucho y me dicen, no me gusta. Lo que hago es que le digo, ok mi amor, no lo comas. Te lo voy a guardar. Al rato, dentro de una o dos horas, le vuelvo a preguntar. Como a las 6 te lo vas a comer. Para comer, pues ya ella pues que tome la decisión. Si se lo va a comer o no. Para no estarla presionando. Y luego pues sea peor. Entonces, pues estaré viendo. A ver si se come este pollito que le estoy haciendo. Ojalá y si se lo coma. Porque mañana regresa a la escuela. Y igual en las tardes, batallo mucho cuando ella. Yo la voy a traer a ella a las 4. 4 y media, más o menos 5. Estamos comiendo. Igual se tarda a su hora y media. Para comer, cuando no le gusta así la comida mucho. Entonces, y pues no tengo muchas opciones para hacerle. Porque no son muchas cosas las que a ella le gusta. Pero por el momento estoy contenta. Porque se tomó su juguito que ella misma me pidió. Así que pues, seré paciente. A que ella me esté pidiendo lo que quiere comer. A que pues le dé hambre por decirlo, mi amor. A que ella por decirlo así le dé hambre. Para que pues se coma la comida a gusto. No quiero estarla forzando a que coma. Porque como podrán ver. Nosotros estamos un poquito gorditos. Y no le quiero hacer su estómago tan grande. Para que luego tenga este problema que tenemos nosotros. Que aunque no comamos mucho. Estamos bastante subidos de peso. Estoy como 40 libras arriba. Así que pues estaremos tratando eso también. Pero pues, más adelante, poco a poco. Es para mí, la verdad, es muy, muy difícil. Entonces, por eso es que trato la manera de ser paciente. Trato la manera de pues esperar a que le dé hambre. Y pues acomodarme también a como ella come. Y pues no esperar a que coma el montón. Porque no sé. Si a todas las mamás les pasa. Pero nosotros queremos que ellos coman bastante. Si no, sentimos que no se han llenado. Y a veces no es necesario que coman tanto. Entonces, bueno. Es lo que me dijo a mí el doctor. Yo no soy doctora. No sé. Pero pues, estoy tratando pues de ver cómo hacerle. Para que ella coma un poquito más. O por lo menos coma las cosas que son importantes. Como la fruta, la verdura, la proteína. Aunque sea poquito carbohidrato. Entonces, estoy tratando de que ella pues coma. Aunque sea poquito. Pero lo poquito que coma sea bueno para ella. Pero pues bueno. Seguimos. A ver qué más estaré haciendo. Como les comento, no he ido a comprar el mandado. Así que estaré viendo qué más estaremos comiendo. Ahí está, amigos. El pollito me salió bien poquito. Pensé que me iba a salir mal. Lo estuve cambiando de cacerola. Porque no quería que se le pegara nada de eso. No sé por qué se pegó. Y pues, así es como va quedando. Este pollito delicioso. Lo estoy haciendo como asado. Como entre... Sí, como asadito vendría siendo. Pero primero lo puse con el agua. Que es decir, el pollo. Luego con el sazonado que traía él. Se empezó a cocinar. Y luego le eché un poquitito nomás de agua. Para que se cocinara bien bien por dentro. Y ahorita lo estoy medio asando. Huele delicioso. Y pues ya estuvo el pollito. Lo estaré guardando. Se me estaba casi, casi, casi quemando. Pero, está delicioso. Así que lo estaré guardando. Porque todavía falta más de media hora que mi esposo salga. Ok amigos. Pues, esto es lo que vamos a comer. La niña va a comer una ensaladita con arroz y pollo. Mi esposo, una ensaladita con pollo, arroz y unos huevitos. Y lo mismo voy a comer yo. Esto vamos a estar cenando con una botellita de agua. Y ahí está nuestra cena del día de hoy. Deliciosa. Ok amigos. Pues, nos acaban de llegar unos paquetitos. Ahí los estará entrando mi esposo. Pedimos unas cositas de Amazon. Y pues ya nos llegaron. El día de hoy. Bueno, teníamos planeado armarlos. El día, mero día que nos llegaran las cosas. Pero, pues ahorita vamos de salida. Le voy a estar yendo a comprar, como les estaba comentando, la mochilita a mi niña. Porque mañana regresa a la escuela. Oh, son más paquetes. Estaremos yendo a comprarle la mochilita a la niña, como les estaba comentando. Entonces, no nos va a quedar tiempo de armar estos paquetes. Ni hacer lo que tenemos que hacer con ellos. Luego pedí otras cositas que están por allá. Otras bolsitas. Pero eso se los estaremos mostrando. Ok amigos, ya nos estamos alistando. Mi niña se está cepillando los dientes. Mi esposo está cambiando. Porque apenas pues acaba de llegar de trabajar. No sé a cuántas mamás les pasa. Pero a mí, me sucede que esa cobija pasa todo el día en ese sillón. La niña pasa todo el día con frío. Súper friolenta. Pero pues ahorita vamos a ir a comprarle la mochila a la niña. Espero y encontremos, le encontremos mochila. Porque ya estamos a un día que regrese a la escuela. Y no sé si vamos a encontrarle mochila. Si vamos a tener chance de escoger la que queramos. O simplemente agarrar la que encontremos. Porque pues así sucede cuando ya vamos y hacemos las cosas a último minuto, por decirlo así. Pero pues nos estaremos yendo a la tienda. A ver si le encontramos la mochila. Y luego, no sé, porque ya son las cinco de la tarde. Queríamos armar estos paquetes. Queríamos armar lo que viene ahí adentro. Pero pues no vamos a poder el día de hoy. Lo dejaremos para otro día. Ahorita ya va a estar un poquito difícil. Va a entrar la niña a la escuela. Voy a empezar a trabajar otra vez. Pero pues lo estaremos armando lo más pronto posible. Porque ya lo necesitamos. Ok amigos y nos vamos para la tienda. Acompáñenme. ¿Qué es? Es una necklace que la sign dice BFF. ¿La mochila la vas a comprar? Sí. ¿Esta te gustó? ¿Te gustó esa mochila? Sí. Oh my God, en mi casa. Oh my God. A ver los de adentro. Eso es cool. ¿Esta mochila la vas a agarrar, mamá? Sí. A ver, try it on. Hace más para allá. Try it. Oh, esa está bonita. Mira, allá está el espejo. Mira, para que te vayas a ver en el espejo. Y no está tan grande, ¿verdad? Está bien esa. No está como exagerada, ¿verdad? Esa te deberías de llevar, mamá. Esta está bonita. ¿Te gusta? Sí. Ok. Y a mí me gusta esta cartera. ¿Me la compras? Es igual a esta que, bueno, es parecida a esta que cargo. Y está grandecita. Me gusta, es rosadita, blanca, mira. Me gusta. Me gusta esta también, pero es que casi puras cafés tengo. ¿Dónde está? Sí, ¿no? Ya, vamos. Se acabaron las compras. Se acabaron las compras por el día de hoy. O mira, allá hay una negra completamente, mira. A ver. Mira. Ándale. No boten las cosas. Si no las quieres, está bien, pero no las tires. A ver, espérame. Las voy a agarrar de acá. Mira. Esta es completamente negra. Ya ves que negra no tengo ninguna. Estaría bueno que me llevara una negra mejor, ¿eh? Está grandecita. Mejor esa, que es color negro. Porque negra no tengo ninguna. Solo vale... 16.99. Está bonita. Mira lo que he encontrado. Es perrito. ¿Qué están comprando? ¿Qué están comprando, mi amor? ¿Pulseras? No, pero voy a dar solo una. Ok. Mamá. Hermosa. Mira, te vamos a comprar unas pulseras con una condición. ¿Qué vas a ver? Eh. Te vamos a comprar unas pulseras con una condición, mamá, ¿ok? Sí. Que te vamos a poner una pulsera y no te la vas a quitar, ¿ok? I'm brave, I'm strong, I'm mean, I'm a love. ¿Quieres esa? ¿Ya? ¿Esa? Vamos pues. Ok, amigos, llegamos de la tienda. Yo me compré una carterita, está preciosa, nomás me costó 16 dólares. Y a la niña le compramos su mochilita, que ahorita vamos a ver si la preparamos para que mañana la tenga lista. Pues llegamos a casita y todavía es temprano, son como las 7 de la noche. Pasé comprando unas cositas, unos vegetales. A ver si me vean. Pasé comprando unos vegetalitos, unas frutas. Ya ven que les había comentado que se me acabaron las bananas. Y pasé comprando unos vegetales, unas frutas y los estaré guardando. Estoy agarrando unos snacks. Porque ahora voy a regresar a trabajar. Y pues quiero empezar a comer un poquito más saludable. Así que pues estos fueron unos snacks que agarré. Entre otras cositas. Ok, amigos, pues estuve comprando, como les estoy comentando, vegetales, entre otras cositas. Y pues las estaré guardando. Y creo que es todo lo que vamos a estar haciendo. Después de eso estaré descansando. Y esperar a que sea mañana. Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar el videíto. Y muchas gracias por acompañarme en estos dos días de grabación de vlog. Que les estuve mostrando un poquito lo que hice en mis últimos dos días de vacaciones ya. Porque mañana regresa la niña a la escuela. Y pues nos vemos en otro videíto. Y gracias, no olviden suscribirse, regalarme un me gusta si les gusta el video. Y nos vemos en un próximo videíto. Bye. Bye.